Minuto RPT Bienvenidos a Minuto RPT Se realizó en Valludupar marcha contra el trabajo infantil organizada por el Bienestar Familiar y Migración Colombia El propósito de esta campaña es que todos en una sola voz rechacemos el trabajo infantil porque el trabajo infantil daña los sueños de los niños, no tienen proyecto de vida Policía del Cesar desarticuló la banda Los Maracuchos De acuerdo con las autoridades, estas personas nacidas en el vecino país se dedicaban al hurto de locales comerciales en la capital del Cesar Diferentes operativos realizados por la décima brigada blindada aquí en el Cesar dejaron varias personas capturadas Entre los capturados se encuentra una mujer a quien los militares le hallaron en su poder un revólver Indupal realizó el lanzamiento de los Juegos Super at Intercolegiados 2018 Es la primera etapa, el primer escallón que puede un deportista en Colombia iniciar o iniciarse Esto fue Minuto RPT Minuto RPT